Este domingo se realizará la carrera Ascenso a Siloe, con una distancia de 4.2 kilómetros en una zona que se destaca ahora por el turismo y el paisaje. Este domingo 30 de junio, más de 2.500 atletas de todas las edades se unirán en la carrera Ascenso a Siloe 4.2 kilómetros. La iniciativa tiene como objetivo principal recorrer los 11 barrios que conforman la Comuna 20 utilizando el deporte como vehículo. No solamente que los corredores disfruten de una carrera maravillosa y supremamente bien organizada, sino que la comunidad también se involucre en estos procesos y cada vez podamos invitar más a que los caleños tomen el midocable, se lo caminen, vayan y conozcan las rutas turísticas que hay en Siloe y disfrutemos de un lugar maravilloso con una vista maravillosa que tiene este barrio. El punto de partida será el parqueadero del Coliseo El Pueblo, desde donde los participantes se dirigirán hacia la bandera de Siloe. En el trayecto atravesarán lugares como la nave y el parque de la horqueta. Además de promover la actividad física, esta carrera también busca generar un impacto positivo en la comunidad local, contando con su logística y apoyo. Estoy invitando a la gente para que el domingo salga a la ventana, a la puerta, a la calle, a recibir los atletas, para que se den cuenta que esto se hace en concesión a la misma gente. Escucho a la comunidad todo el día diciendo que van a vender salpicón, que aguapanela, que van a sacar su puestico en la puerta para que los atletas cuando terminen vayan comprando y eso anima a la gente para dinamizar la economía del sector. Ascenso a Siloe 4.2 kilómetros garantiza todas las medidas de seguridad necesarias para que los corredores disfruten de los atractivos de la Comuna 20 en un ambiente familiar. Las inscripciones para la carrera gratuita comenzarán mañana. Esta es toda la información deportiva. Continúe usted con más noticias, Cindy, aquí en Noticinco.